Hola a todo el mundo sean bienvenidos a una nueva edición de congreso en resumen aquí por el canal proyecto chile en esta oportunidad les quiero mencionar los otros dos puntos de la orden del día que fueron discutidos y votados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó en nuestro senado el martes 13 de junio del año 2023 los primeros temas que fueron tratados en esta oportunidad se los menciono en otro vídeo por si le quieren echar un vistazo el segundo punto de la orden del día discutido y votado en esta sesión fue el proyecto de ley iniciado en mociones de senadores refundidas que se encontraba en primer trámite constitucional que modifica la ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica esto traía informe de la comisión de transportes y telecomunicaciones siendo en esta ocasión aprobado por unanimidad en todo aquello que fue aprobado unanimemente por la comisión y en el primer informe por dicha instancia hubo una votación eso sí de las enmiendas aprobadas por la mayoría de la comisión que fueron respaldadas por la sala por 28 votos a favor dos en contra y una abstención por lo tanto este proyecto avanza a segundo trámite constitucional rumbo a nuestra cámara de diputados en los mismos términos por los cuales fue aprobado por la comisión y ante esto el sitio web de la cámara alta nos indica lo siguiente autos robados despachan a la cámara moción que busca prevenir su venta y circulación en el proyecto se incluyen medidas como por ejemplo el ampliar las causas para retirar vehículos de circulación y establecer como agravante el cometer robo o hurto en vehículos sin patente entre otras medidas que buscan desincentivar el delito desde el punto de vista de la oferta y de la demanda qué es lo que se propone en primer término la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios y espejos laterales en segundo término el registro civil y de identificación deberá contar con todos los números de bin que es el número de identificación del vehículo se amplía la hipótesis del retiro de circulación de los vehículos que circulen con placa patente oculta en mal estado o con el número bin o de motor adulterados o robados se prohíbe el uso adosamiento y o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley los cascos de los motoristas deberán tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando se sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo y en su caso con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla hasta por cinco años y multa de 50 a 100 utm al que conduzca a sabiendas un vehículo con placa patente falsa alterada o que corresponda a otro vehículo misma pena arriesgará quien adquiera o solicite para sí o para otro personalmente o por interpósita persona la inscripción de un vehículo motorizado a sabiendas que el número de chasis y o número bin esté adulterado o borrado sea falso o no corresponde al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo esto se explicó para ampliar sanciones a la demanda también se considerarán infracciones o contravenciones gravísimas el conducir o utilizar un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos accesorios luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo se considerarán infracciones o contravenciones graves el conducir o utilizar un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios o espejos laterales se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera la contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio el que reiterar la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa de hecho en este aspecto en específico fue donde no hubo la unanimidad de la sala de esta corporación y por último en el código penal se agrega lo siguiente en los delitos de robo y hurto serán circunstancias agravantes el ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera trasera o ambas o cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados y el último proyecto que fue discutido y votado en esta sesión fue aquel de ley iniciado en mensaje por el gobierno de sebastián piñera que se encontraba en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica esto traía informe de la comisión de hacienda y se tenía que discutir y votar en particular hay que decir también de que este proyecto contiene normas de quórum tanto de ley orgánica constitucional como de quórum calificado es decir que partes del proyecto requieren de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio siendo este proyecto en esta instancia aprobado por la unanimidad de la sala de nuestro senado por 33 votos a favor aquí hay que destacar de que el proyecto no fue objeto de indicaciones por lo que el informe de la comisión de hacienda fue aprobado en los mismos términos por los cuales fue aprobado el proyecto en el primer informe de la comisión de salud y de esa manera va a ir a segundo trámite constitucional rumbo a nuestra cámara de diputados y al respecto el sitio web de la cámara alta nos dice lo siguiente licencias médicas falsas médicos emisores podrían perder su título profesional así lo establece una de las partes aprobadas por los parlamentarios de la comisión de salud que también fue refrendado ello por la sala de nuestro senado los infractores se exponen a penas de cárcel y multas en unidades tributarias mensuales en este proyecto se menciona quiénes son los facultados para emitir licencias donde existirá la georreferenciación para identificar los permisos que han sido remitidos desde el extranjero la notificación del personal investigado y las sanciones administrativas y penales a los infractores cabe recordar que esta propuesta viene a actualizar la ley 20.585 que fue publicada hace nueve años de esta manera se apunta a fortalecer la capacidad fiscalizadora de las comisiones de medicina preventiva e invalidez el denominado como compín de las instituciones de salud previsional y sapres y de la superintendencia de seguridad social la suceso aumentando sus facultades y otorgándoles herramientas adicionales en concreto se apuesta por aumentar las multas y periodos de suspensión de médicos cirujanos cirujano dentistas y matronas que emiten licencias médicas muchas veces de manera sistemática beneficiando a personas que no están enfermas lo que se dice es que sólo podrán emitir licencias médicas aquellos prestadores que se encuentren inscritos en el registro nacional de prestadores individuales que para estos efectos lleva la superintendencia de salud que se encuentren en el territorio nacional lo que se asegura a través de la técnica de georreferenciación y que hayan aprobado el eunacom examen único nacional de conocimientos de medicina el que será exigible sólo a quienes obtuvieron o revalidaron el título profesional a partir del 19 de abril de 2009 si se acredita la emisión de una o más licencias médicas sin fundamento médico en ausencia de una patología que genere incapacidad laboral temporal la superintendencia respectiva aplicará las siguientes sanciones suspensión de 180 días de emitir licencia médica y estar en el registro nacional de prestadores individuales y una multa de 140 utm en el caso de falta reiterada la multa puede ser el doble suspensión de un año de emitir licencia médica y estar en el registro nacional de prestadores individuales y una multa de 200 utm en el caso de reincidencia en un lapso de 5 años suspensión de 3 años de emitir licencia médica y estar en el registro nacional de prestadores individuales y una multa de 350 utm en el caso de segunda reincidencia en un lapso de 5 años y suspensión perpetua de la licencia de médico cirujano cirujano de dentista o matrona y la cancelación perpetua en el registro nacional de prestadores individuales y una multa de 600 utm en el caso de tercera reincidencia en un en un lapso de 5 años el facultativo que entregue certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona de algún servicio público será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa entre 300 y 1000 utm aquel que haga uso de estos documentos falsos será castigado con una sanción 2 grados menor a la anterior siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien visiten todos los canales asociados a canal proyecto chile muchas gracias y hasta luego